Salvamento Marítimo ha desembarcado en las últimas horas en Tenerife y Gran Canaria a 103 inmigrantes ilegales de origen magrebí y subsahariano, entre ellas seis menores y tres mujeres, localizadas cuando navegaban al oeste de la primera isla y al sur de la segunda en un cayuco y dos pateras. El primer dispositivo, desarrollado por la tripulación de la Salvamar Alperaz de Salvamento Marítimo y en el que colaboró el pesquero Mavi Dick, se activó cuando un ferry que cubre la ruta entre Tenerife, La Gomera y La Palma alertó a los servicios de emergencia de la presencia de un cayuco a unos siete kilómetros al oeste de los cristianos. La embarcación de Salvamento se dirigió a la zona y escoltó al cayuco hasta los cristianos, donde desembarcó a sus 75 ocupantes, todos de origen subsahariano y de los que 72 son varones adultos y tres menores de edad, según han informado este lunes fuentes de la sociedad estatal. Horas después, a las 8 y 43, y en Gran Canaria, la Salvamar Macondo socorrió a dos pateras avistadas desde tierra por una persona que alertó a los servicios de emergencia de que iban con problemas de motor cuando navegaban a 55 kilómetros al sureste de Maspalomas. Tras ser localizadas por el avión Elimer 204, la tripulación de la Macondo remolcó a tierra a estas dos barquillas, de las que desembarcaron en Arguineguín a las 21 horas 28 personas, 15 subsaharianos, 12 hombres, dos mujeres y un menor, y 13 magrebíes, entre ellos una mujer y otros dos menores. La Cruz Roja ha informado de que siete integrantes de estas dos expediciones desembarcadas en Gran Canaria precisaron ser atendidos en centros sanitarios de la isla por presentar diferentes patologías.